Radiotv.mx presenta Radiotv.mx presenta Radiotv.mx presenta Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen hoy este martes en el que pues sí hace mucho frío. Bueno, yo pensaba que aquí la cabina iba a estar con más calor, pero pues no, nada. Resulta que sí me estoy congelando, pero vamos a transmitir. Estamos totalmente en vivo ahora aquí a través de la cabina en la corazón de la condesa en Radiotv.mx. Y pues nada, esto es La Buena Vida. Y hace poquito hay novedades sobre lo que ha pasado en el mundo gastronómico y nada, para eso tenemos esta sección que la hemos bautizado El Buen Diente, nada menos que a cargo de El Oír Soto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Robert? Hola, buenas tardes. Aquí, como siempre, gustoso de estar por acá. Nada, lo agarramos precisamente checando todo su material porque nos va a compartir. Porque yo te he visto con mucho menú, mucha comida. Mucho menú, mucha comida. También mi pancita lo ve. Estaba justamente viendo hoy un video de Adolfito. Todos con Adolfito. ¿Cuál es el Adolfito? Ahí está muy bueno, ahí búsquenlo. No, es que yo lo vi, es que yo estaba viendo, pero realmente no le presté atención de esas veces. Ahí búsquenlo en El Oír Soto, en Facebook, ahí está Adolfito. Para que dejas tus redes. El Oír Soto, en Facebook, El Oír SC, en Instagram. Y Twitter, El Oír Socamo. Digamos que ahí hubo un desbarajuste porque Instagram me canceló mi cuenta original. ¿Qué hiciste? ¿Qué subiste? Pues nada, pura foto decente. Yo veo otras cuentas que están así como muy... Intensas, ¿no? Muy así como... Oye, Instagram se está poniendo más intenso. Yo ya estoy... Ya es pornográfico, ¿no? Ya todo el mundo... Entonces yo digo, ¿y estas por qué no las cancelan? O sea, yo subo este... Pura comida. Food porn. Sí, claro. Sí, comida pornográfica, pero eso no amerita que te cancelen una cuenta de Instagram, que ya tenía yo 400 mil 500 seguidores. Jura. No, bueno, tenía más que ahora, pero tuve que rehacer la cuenta, una tragedia nacional, así como cuando se quemó la biblioteca de Octavio Paz y se deprimió, igual yo, cuando me cancelaron mi Instagram original. Sí, muy igualito, muy igualito. Por la cantidad de buenas fotos que tenía yo y que no acostumbro a guardar, pero ya ahora sí ya hago un backup. Pues, mi Roberts, andamos como... anduvimos muy lujosos últimamente. Sí, pues, ya ves que por lo que pasó en septiembre se atrasaron muchos eventos y uno de ellos es precisamente al que tú fuiste. Muchos eventos atrasaron y como una manera de respeto hacia lo sucedido y nos lanzamos a Milésimec 2017, que este año nuevamente fue en el lejano, en el lejano poniente, allá en un centro de exposiciones... No, en el centro Banamex, centro Banamex, ¿no? Del peor banco del mundo, pero no lo dije. Es como complicada, pero ya que le agarras el modo, ya... Sí, pues sí, pero sí está lejitos. Bueno, es que tú vives en el sur, pero para los que viven ahí en Polanco está a tiro de piedra. Sí, y en Palmas y en todos lados, ¿no? Pero bueno, pero es fácil de llegar, fuimos, estuvo tres días Milésimec, sentí que estuvo ahora un poquito más pequeño, más patrocinado también, vi las marcas ahora sí muy presentes, las marcas principales y llegamos un día, nos invitaron ahí a una degustación de bucanas, entonces estuvo muy rico y nos dimos una vuelta por allá. ¿Tú no te vi, Robert? No, de hecho recibí la misma invitación que tú, pero yo sí estaba trabajando, entonces por esa razón. Por esa razón no fuiste. No, no fui, pero sí estuve viendo que prácticamente, bueno, este evento ya lleva, ¿cuántos años lleva? Pues ya lleva como unos varios, ¿no? Siempre me haces las preguntas teóricas. Teóricas que digo. Yo soy el típico estudiante que no estudia la teoría, que soy muy práctico y este... Los datos duros son los que... Los datos duros que todos se nos olvidan, ¿no? Bueno, yo, lo que yo no puedo olvidar es el primer milécime que fue en el otro centro de exposiciones de otro banco, allá por Santa Fe. Bancomer. Exacto. Y que estuvo gigante, que pude entrevistar a varios chefes milchelán, que vinieron y hice videos para otras revistas de las que estaba y ese fue muy, muy impresionante. Tuvo conferencias, hubo... Es que ahí ibas a trabajar y ahora fuiste nada más a... Ahora fui a trabajar... A compartir... A compartir el vino y el pan. Exacto. Y a... Y a reconocer y a recordar un mundo que creo que no tengo muy, muy puesta la mira, pero que ya voy a tener porque realmente vale mucho la pena, que es la mixología mexicana. Claro. Representada por grandes bartenders, jóvenes bartenders, que realmente son talentosos, creativos, que tienen alma de chef y que andan haciendo sus biters, sus reducciones y crean cocteles que son como una cena, ya sabes, ¿no? Que llevan café, que llevan jengibre, que llevan reducciones de no sé qué, no sé cuánto y me permitió conocer a varios de ellos en esta ocasión. Y fíjate que también a conocer el nuevo Bucanas, bueno, no el nuevo, más bien... La presentación. Una presentación de Bucanas 18 con unos cocteles maravillosos, donde se ensalza la región originaria de este blender escocés, que es un whisky, es un whisky, que no es un bourbon, es un whisky, es este... Creo que el Bucanas está apostándole más a los sabores más puros en esta ocasión, igual que su marca hermana, que es el Green Label. Y pues allá anduvimos, nos dieron una degustación, se trataba de eso justamente, que el coctel tuviera un maridaje perfecto, con un platillo presentado por unos hermanos muy famosos, que están haciendo mucho punch en el medio gastronómico, están en Monterrey, los hermanos Colley, son los tres, parecen de película, la verdad, están como imagen de chistosos. O sea, no los conozco, pero que son muy parecidos. Pues sí, están como... tienen algo, son como... los ves parados juntos. Son como pituca y petaca. No, no, pero son medio hipster norteños y cocinan estupendamente. Exactamente. Bueno, y pues hablar del evento en general, ya sabes, la casa por la ventana, Robert. Oye, yo vi una decoración que hizo precisamente el interiorista Adán Carabez, que se veía muy, muy atractivo. Este, creo que hicieron como la recreación de varios restaurantes. Pues que es milésime, para los que no saben. Es un foro gastronómico gourmet, o sea, ¿qué quiere decir? Que se muestran productos gourmet, donde cabe la exposición de productos, con que se hacen estas comidas, estas cenas fabulosas, donde saca uno las fotos maravillosas. Bueno, se hace esta exposición, se muestran estas pequeñas cosas que nos hacen felices a todos. También se muestran vinos, se muestran destilados, se muestran este... Todo lo que tenga que ver con una buena mesa, ¿no? Con una buena mesa, se hacen montajes espectaculares, porque hay, dentro del foro hay restaurantes patrocinados y convocados a reconocidos diseñadores de interiores, donde van y muestran en un espacio temporal de su creatividad, su talento, que de verdad, siempre que va uno a este tipo de cosas, dices, no manches, en México, qué barbaridad, qué barbaridad. Un montaje de primer nivel. Parece que no estás, ¿no? De como diríamos, de repente, este, bueno, parece que, parecerás que estás en una ciudad totalmente cosmopolita, o sea, de primer mundo. Mientras no te asaltan y te pego un micro, como a mí. Mancera, gracias por tu rey de vialidad, es una basura. Entonces, pero bueno. Es una basura, si estoy de acuerdo. Es una basura, porque un microbucero, mi Roberts, puede re, re, este. Te pegó. Puede decir que me invadí, que yo invadí un carril. Y tiene más valor. Y nadie dice nada, y el policía dice, ah, no, pues, vete al cívico, bueno, un trauma. Qué bueno que tenemos este espacio para desfogarlo, pero bueno. De hecho, un día vamos a platicar sobre esta, de las viabilidades, porque yo creo que a todos nos, en esta ciudad nos ha pasado. Y es una de las complicaciones que se, incluso, hasta, ya he sido en una publicidad, en alguna, una marca, de que, en donde dicen que por los, por el tráfico, pues, que la abuela no te va a visitar, la mamá no te ve. No te ve, luego sales y te pegan y bueno. Muy, muy show, show. Bueno, pero esto, ¿qué es pastel? Ay, bueno, mira, es un maridaje. Ese pastel, justo están lanzando Green Label, que es una marca hermana. Green Label es el single malt, o sea, una malta pura, no, ya no, ya no es otra cosa. Y el chef quiso combinarla, maridarla, perdón, con algo igual de puro. Entonces, varias capas de chocolates diversos. La de hasta arriba era del choconusco. Los de abajo, suizos, franceses, una compota ahí deliciosa. Y le salió espectacular. Hay una muestra de los pequeños platillos que dan los chefs invitados a mi lesión. Claro. Donde dan, bueno, conoces lo más avanzado. También se trata de eso, de presentar eso que está innovando, eso que se está promoviendo en el país. Y que varios chefs de Morelia, de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México, obvio, están haciendo, ya sabes. Una ensalada dejó de ser simple, porque las ensaladas ahora son una creación majestuosa, una creación verde. Totalmente. Donde los ingredientes es un plus y es, el paladar reconoce, ya no una ensalada simple, ahí de, ay, qué flojera comer ensalada. Sino que le ponen toque. Vaya, hoy sí vienes muy pro, pro, pro ensalada. Bueno, pro ensaladas que no tienen nada de dietéticas, te quiero decir, porque llevan que huevo de codorniz, de codorniz. No, pues, ¿cómo no? Que llevan nueces, quesos, quesos, los carísimos de París, etcétera, etcétera. Bueno, se dan esos platillos, esos son, la gente va a miles y me pruebas sus platillos, hay como tipo stands, no le quiero, no sé, para que no se vea tan. Hay displays. Displays ahí, este, mostrando y los chefs ahí personalmente atendiendo con su equipo, haciendo, ahí vimos varios chefs muy, muy famosos, muy conocidos. Unos que, que la verdad me están ganando, como Diego Sobrino, que hace ahí, es bueno, los hermanos Colley, que maridaron estos cocteles de Bucanas 18. Gómez Luna, con Lechique, es un chef que la está rompiendo, es la expresión correcta. La está rompiendo. La está rompiendo. Es un discípulo de Ferran Adrián. A Jonathan, yo lo conocí hace unos cinco años en Quintana Roo, él recién había llegado de hacer sus pruebas, sus prácticas, con Ferran Adrián, nada más y nada menos. O sea, no es un improvisado, tiene las técnicas de reducciones y de químicas y de todas esas cosas que Adrián fue el promotor principal. Y entonces Jonathan, pues la aprendió muy bien, llega a Lechique en un conocido, reconocidísimo hotel de la Riviera Maya y pone sus restaurantes. Me acuerdo perfecto del postre que en aquellos, perdón, ahora es común, lo podemos ver en varios restaurantes aquí, pero hace cinco o seis años, o no me acuerdo exactamente cuántos, ver un postre de esa manera, presenta como una fibra scotch brite, entonces era como muy chistoso y muy maravilloso, ¿no? Entonces, digo, ya lo habíamos visto en fotos y en eso, pero ya verlo en vivo y montajes espectaculares tipo árbol. Entonces Jonathan realmente es un chef que no es que finalmente, sino que pues ya es uno de los mejores, está totalmente reconocido. Estuvo, estuvo aquí en Milésime, estuvo Alonso Domínguez, estuvo Alejandro Cedrón, Cristian Bravo de Mérida, este, sobrino de Mexivo Q, Lula, Lula, como Martín del Campo, este, todos, todos, todos los, el señor de Nicos, este, Gerardo, ay, qué pasa mal, ay, bueno, saludé por allá, que además está abriendo otro restaurante. Ahí estuvo atendiendo y sobre todo, no nada más gastronomía, sino también hubo catas de mezcales, además de la que nos invitaron los amigos de Bucanas, también fuimos a una de Mezcal Unión, fuimos a una de Ronzacapa, fuimos a una de, este, de Tequila Don Julio, que está lanzando un nuevo modelo, que lo personal no es mi favorito, porque yo prefiero cien veces el Don Julio reposado, clásico, o el blanco, pero Don Julio también le está apostando estos nuevos productos, para que la, ya ve, la diversidad del mercado lo exige. Sí, pues. La diversidad milenial, que no saben, ay, pero, te digo, la diversidad milenial también lo exige. Entonces, había puros, había, este, de todo. ¿Y de concurrencia? Pues ya sabes, este, muy selecto, muy selecto el asunto. Bueno. Este, los bartenders, los mejores de la ciudad, los de, este, hablábamos justo con los mixers ahí, de que algunas cosas están muy sobrevaloradas. Y, le recomiendo. Incluso nombres, ¿no? O restaurantes también están sobrevalorados. Ah, muchos, muchos. Hay muchos. Pero, por ejemplo, pueden ir al, al bar del Balmorí, que tiene unos estupendos bartenders, y son chicos jóvenes, súper pros. Prendidos. Prendidos, amables, lindos, buena onda, que preparan el coctel que tú quieras, y ellos hacen sus creaciones, y ellos cocinan sus beaters, ellos hacen todo lo posible para, para que tú te vayas feliz. Que no, que veas que la experiencia de echarte un drink, no nada más es irte y embriagar. Ah, embriagar desde temprano, ¿no? Hay que saber degustar. Y fíjate, justamente en estas catas, todos coinciden en lo mismo, Roberts. Puede uno creer que, por ser el alcohol tan caro, pues no lo puedes mezclar, ¿no? Que va derecho. Sí. Pero claro que no, porque un coctel con un alcohol premium, un alcohol de primera línea, con mezcladores de primera línea, te da un coctel, te da un sabor diferente. Ajá. Te da una experiencia distinta. Totalmente. Entonces, se vale hacer tus mezclas, se vale, digo, cuando tú como manejas bien esta onda de mezclar y todo, pues vas, pero si no, pues date la oportunidad de ir al Balmory, por ejemplo, de ir al San Regis, de ir al King Cole, por ejemplo, y pedir un coctel, y vas a ver que aunque eso, no, no, quitémonos ese, ese, ¿cómo es ese? Ese, ese temor. Ese cliché, ese de, no, ¿cómo vas a mezclar un premium ahí destilado con un agua mineral y con jengibre y con, y con un bitter de peras y con, no sé, claro que se puede y es una cosa estupenda, porque igualmente el paladar se abre y las papelas degustativas disfrutan esa experiencia. Pues ahí está, estamos con Eloir Soto, estamos platicando sobre la experiencia que tuvo en el recién milesime 2017, que se acaba de llevar a cabo en lo que fue la, la semana pasada, y pues regresamos, estamos aquí en La Buena Vida, no se vayan. Ahí. 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 RadioTV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Oigan, pues nada, que hablando de escena, estábamos platicando sobre que, pues prácticamente ya se puso de moda esto de celebrar aquí en México una tradición que realmente no es mexicana, que es el Día de Acción de Gracias. Oye, pero no digas eso porque te van a pituperiar. Tampoco el que dice Navidad es mexicana y lo festeja. Ah, pero tiene más tradición. Ah, que de veras que por ahí había un padre que quería cambiar el nombre de la Navidad, ¿no? Ah, sí. Porque, sí. Ah, ¿cómo por qué? No sé, sacarle un rollo. No le quiere poner el nacimiento. No sé, así que ya le estaban, el chucha, ya le estaban poniendo el chucho de él y el, ¿qué? Ah, sí. Algo, el chucho party o algo así porque según el párroco, y de hecho esto hace una noticia que ha estado por ahí. Pero bueno, cambiemos de tema. Bueno, pero a mí no me molesta. Pero ya comí el primer pavo. Ya comí el primer pavo. Mientras se trate de comer rico y de probar sabores que nos gusten, se vale. Si hay que celebrar el Thanksgiving, vamos al Thanksgiving. Pues sí, de hecho. Por ejemplo, en Ensenada, pues celebra más el Thanksgiving que... Ah, bueno, pues que son más americanos allá. Bueno, y que no están ahí. No es San Diego, no es Tijuana. Digo, Tijuana debería celebrarlo más, no, pero como en Ensenada no es crítica, amigos. Pero está la mitad ahí. Pero bueno, sienten que es Estados Unidos ahí. Entonces, este... Pues es que por lo menos hay semáforos y no pasa como aquí, que te pasas la vida tratando de pasar de un lado para otro con tu coche. Fíjate que por allá celebran muy fuerte. Tú te fuiste a un Thanksgiving, yo muy deprimido. Sí, fui a un Thanksgiving. Porque nadie me invitaba a un Thanksgiving. Bueno, pues me hubieras dicho... Nadie de que en aquellos años varias marcas hacían cenas de Thanksgiving, pues había unas que otras a las que íbamos a estar de sus... Dos que... Porque tenemos ahí amigos extranjeros que lo celebran, entonces nos invitan. Porque es una fiesta, entonces, pues vamos. Pero que publicas, ninguna, Robert. Es como tú, que sí te vi en aquella cena. Pues estuvo... Esto lo llevó a cabo el JW Marriott. Este fue un menú que hizo especialmente. Y en el cual obviamente se volcó la tradición, ¿no? De lo que es el pano, el pavo. Y la decoración de las calabazas. Hubo una degustación de unos vinos australianos. Que además tienen un nombre bastante peculiar. Que yo creo que con eso va a ser muy fácil de que puedas aprendértelos. Elefant. Ah, qué... Lion. Y el otro sí se me olvidó porque fue el que no me gustó. Que fue el blanco. Fueron dos... Dos... El otro sí tiene buenos vinos. Pues yo ni sabía, fíjate, hasta ahora que... En Sudáfrica también y Nueva Zelanda. O sea, son como regiones que sí le... Están promoviendo mucho su producción vinícola. Este... Pero hay varias sorpresas de por allá. Pero... Dijeron una estadística muy interesante. Que en Europa el promedio de vino, de botellas de vino que toman por percapital. Son aproximadamente 60 al año. Y en México es una. En México es una. Mira. Ay, si tú sientes de las aves. Ahí sí. Sí, ya me habían dicho. Es una. Qué impresión. Justamente un vino australiano. Y que tenemos por ahí una cata pendiente. Van a venir nuestros amigos de Penfolds. Es un vino australiano de muy buena... De alta gama. Muy buena calidad. Y que no le pide nada a los franceses. La verdad es un buen vino. Pero ya más adelante lo platicaremos. Entonces... Pero sí, te digo, me llamó la atención porque yo no conocía. Pero sí se me hizo un buen acierto, mercadológicamente hablando. De que tuvieran el nombre de los animales. Porque además es muy fácil. O sea, ya digas. Me da un elefant. Me da un guayón. Son tres. El blanco no me acuerdo. La verdad sí. Ahí sí se las queda de ver. Fue el que no me gustó. Los otros sí. Y además a un precio muy accesible. Está en 190 pesos. O sea, realmente está muy barato. Uno de encenada, un badán, del caba mogor badán. Entonces, el blanco es el mejor pino blanco que me gusta más. Luego, o sea, llegamos y obviamente la cena, como te digo, este, fue, el plato principal fue el pavo. O pudimos conocer estos vinos. Pero también estuvo, pues, con una convocatoria que me llamó la atención. Porque de repente estaban unos bloggers de estos. O sea, yo no sé en qué manual les dijeron a los bloggers que el no saludar les quitaba crédito como personaje. Bueno, eso no es de profesión. Eso más bien es de educación. No, pero es que ya debería, ya había de haber una aplicación para todos los milenials que diga, que la descarguen y que traiga los dos básicos de la educación. Bueno, el manual de Carreño, que es un clásico, por favor. Y uno más contemporáneo que de todas maneras también funciona. ¿Cómo ganar amigos e influenciar a las personas desde el Carnegie? Yo creo que les funcionaría muy bien en una aplicación. Yo creo que todo hay en la línea del señor. Porque yo, pues, y yo también en Medioprim hay varias personalidades que nos saludan. Digo, es cuestión de educación, no es cuestión de profesión. Pero sí, yo lo noté. Y en esta escena fue, hace cuenta que llegaron, nunca había visto, hacía mucho que no veía esto. Más que lo vi cuando iba a los cines, que llegaban familias completas y aventaban el suéter, literal, para apartar el lugar. Pues ahora lo vi en esta muy mona escena que dio el JW Marriott. Llegaron los bloggers, literal, aventaron la bolsa, el chal y lo que pudieron. Y no, está ocupado. Y bueno, y el famoso blogger nunca llegaba, ¿verdad? Hasta que llegaron, hicieron su mesita y entonces era como hablar con la pared. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. En mi lesión medio yo vi a varios bloggers y hay que decir que, por ejemplo, en el medio gourmet hay muy buenos, muy buenos, muy decentes, unos amigos míos. Pues entonces me tocaban los indecentes. No, pero los de moda, los de estilo de vida, como que ellos, de su modo, hay por tres tapos de Electra que se sacan, digo, perdón, tres tapos. Sí, en Coppel y a veinticuatro mensualidades. Ah, no, porque ahí es por semanas. Ahí los pagos son a semana. Uno no tiene otro le sobra. Y a setenta y cinco pesos cada semana. Cada quien. Tienen que irse a formar para pagar su prenta. Pero bueno, pues así es. Y además ya ves que Jennifer López también estuvo ahí vendiendo sus modelitos. Ah, la J-Lo la vi en las regas. La J-Lo. Ay, muy buenísima. Es cierto, padrísimo, pero bueno. Déjenme decirles que el señor estuvo por allá y bueno, pero hizo unos close-up muy buenos. Pero bueno, cambiemos de tema. Entonces, muy buena, por cierto. Me impresionó que todo está en su lugar. Todo en su lugar. Está en su lugar. Oye, pues ya vienen las cenas de Navidad, ya. De hecho, viene el aniversario de La Laia, que va a ser mañana. Entonces, este restaurante de Ituarte, que está al sur, que, bueno, ya abrió, ya hay dos. Uno en Lomas, pero el primero es el que está allá en el Pedregal de San Ángel. Y pues, esperan como mucha gente y va a ser un gran aniversario. También el Hotel Presidente Intercontinental también va a tener. La semana que entra va a tener su fiesta de aniversario. La arena IHG también tiene su cena de gala este jueves, a la cual he sido convitado. Te digo. O sea, las dietas están, ya, olvídese el gimnasio. No, yo la dieta, pues ya ni lo intento. O sea, es como, a mí nada más me pone a dieta cuando me da una infección y ahí no tengo de otra. Más que comer caldito de pollo, pero pues realmente. Que siempre es bueno, que siempre es bueno. Y hecho en casa. Que va bien, diría un, como le dice la maestra de marketing y risco, un famoso comentario. Les va bien caminar. Igual a mí me va bien no comer. O sea, entonces cada determinado tiempo tengo esta enfermedad y ya es cuando me repongo. Ya digo, bueno. Que curiosamente cuando más te cuidas del estómago, eres más propenso a que cualquier cosa te afecte. Sí, estoy de acuerdo. Cuando tu estómago, bueno, es resistente a todo. Tampoco nos vamos a ir ahí abajo a los caldos de gallina del puente de aeropuerto, pero. No sé. Si vas con la buena voluntad. Y con mucho amor. Y con muchos probióticos de por medio. Con muchos, no te va a pasar nada y más cuando si estás acostumbrado. Pero si no, por ejemplo, yo sé que si como guajillo, así como en tatemado, en salsitas, es como algo atroz para mí. Pero me lo como y luego, pues, una reconocida medicina que es una gran aliada. Este, ahí está. Pero, pues, no sé. En esta temporada es una temporada para festejar, para comer. Para comer. Y además somos muy, mucho de compartir. Yo creo que el mexicano se caracteriza por eso. De que siempre, para cualquier pretexto, razón, este, oportunidad, puente, lo que sea, siempre va a ser a través de una comida o de una bebida. Y pues ya, oficialmente ya podemos hablar y decir eso. O sea, ya, digo, ya en los centros comerciales de hace tres meses, creo que desde antes del Día de Muertos, desde antes del Día de la Independencia, ya podíamos ver, este, sus arreglos navideños. Yo soy el que pone el meme de paren los arreglos navideños. Por eso ya está, en donde vi, en Superama vi, este, la rosca de reyes, ya. Ah, ya han de estar con la, con, ya en enero sacan el pan de muerto y así se van, muy adelantados. No, no, no. Pero ya ahorita ya se vale, ya se vale. Pero pues es lo mismo, casi lo mismo, ¿no? Ya se vale. No, también hay que, bueno, hay que comprar nuevos de adorno, no sé, ¿qué hacemos? No, más bien hay que reciclar, porque la verdad sí está. Yo, en mi casa con mi madre usamos el mismo árbol de hace 20 años, porque no le gusta otro. Entonces, es de plástico para no andar cortando arbolitos cada año y entonces ya más. Bueno, y ya los sintéticos, bueno, los, este, están carísimos, o sea, yo acabo de ver uno de nueve, diez mil pesos. Los sintéticos duran toda la vida, los sintéticos me van a disculpar, pero duran toda la vida. ¿No está bien? Y en ciertos climas son lo más, lo más. Como en Iguala. Lo más ad hoc, digo, porque imagínate, llévate un pino verde aquí. Se muere. Precioso, hermoso. Dura dos días. Y bueno, bye, un Acapulco, a ver, no. Oye, de veras, nunca, a ver si luego nos escriben nuestros amigos que están en las zonas calidas. Yo supongo que están recurriendo a esto de los, usar pinos, este. Ah, no, pero toda la vida se ha recurrido. Artificiales. O se usan arbolitos ahí que tienen, o algunos se ven más creativos y ponen como algo seco. O le dan más a lo del nacimiento, ¿no? El nacimiento son espectaculares. En la provincia de los nacimientos, así hay escaleras de casas exteriores, que es toda la escalera. Y ponen un nacimiento impresionante, con agüita, con patitos, bueno, todo un montaje. Toda la producción. Toda la producción. Oye, según tu experiencia en otros años, ¿qué lugares recomiendas para ir a cenar? En esta época, porque obviamente los menús cambian. Claro, yo me iría, por ejemplo, a la escena de Mundo Imperial de Princesa, de Navidad. Ok, para los que están allá. Ofrece ya, los que están acá también. Ah, también, claro. Ofrece concierte, conciertos. Conciertos. Con Cristian y Alex Sintec, y este, no, de Año Nuevo, por ejemplo. En Navidad yo siento que debe ser más familiar. No, pero en esta temporada, o sea, de que, por ejemplo, si vas ahí, que no viste a tus amigos, y estás buscando un lugar en donde puedas encontrar un menú que sea para todos, o que esté delicioso. O sea, que realmente. Yo me iría a comer de Navidad a Mechiboku, ese emparedado de tocineta que están haciendo. Ok. Este, no sé, me iría a Cedrón. Me iría, este, al Gyllengrill también me gusta, me gustan todos. No es de que me iría, así como, en una ya celebración magna navideña, pues me iría. Y en uno godinesco, así como para, dices, chin, me tocó, y tengo que pagarles a estos la comida. Tengo que pagarles. Lo que tengo que quedar bien, porque quiero mi aumento para el año que entra. Ay, no, pues algo. Más bien ya nadie hace eso, pero bueno. Si llevas al jefe a los tacos del país ahí en viaducto, vas a ser feliz. Y, pues, que te diga, porque aquí, pues, es para lo que alcance. Es para lo que alcance. Pues, es así me pagas. Así me pagas estos tacos del país. Cuando me pagas. Pero son muy buenos los tacos del país ahí en viaducto. Quien no lo conozca es que no lleven a esta ciudad. No, no los conozco. No, como. No los conozco. ¿Dónde están? Hay un coruñazo ahí. Son famosos los platitos estos de plástico con florecitos de colores. Pero hay, pero, pero es puesto o es restaurante. Pues, son como locales. Entonces, ya hay como cinco paisas que son los tíos primos, sobrinos. Y ya se expandieron en toda la ciudad. Entonces, el país es muy bueno. Y no has muerto. Nada. Ok. Tienen años. Ahí sigue. No, pregunta, porque luego hay unos que dices, bueno, los comes y sí. No, no, no. Todo, todo muy bien ahí. Este, yo he ido ahí. Tiene años que no voy, pero siguen manteniendo su tradición. ¿En la noche? En la noche o en el día. Ahí está. Ahí sí están abiertos todo el tiempo. Ok, pues entonces me voy a dar una vuelta porque luego cuando, si me toca ahí el producto. Vete a Bonito Pot Food, vete a Fonda Mayora, vete a Cedrón, vete a Quintonil, vete a Sud 77. Hay tantos lugares por ir a la ciudad. Hay otros, en las colonias, en la del Valle, en la Narvata, hay locales que, por ejemplo, yo hay, me gustó uno en la del Valle, se llama Temicia, es este, un bar flower, como un muy buen concepto, unos pancakes que te mueres así de comercial. Y, por ejemplo, esos no están en el, en el, este, en el Jet Set del Gourmet, ¿no? Son lugares locales y la gente los conoce y vas, ¿no? Y, por ejemplo, yo, por ejemplo, los chiles en Nogás, cuando es temporada, los mejores, los mejores los he comido en la esquina de mi casa con una señora en una foto. Yo les he comido, precisamente, en el, en el Mercado Sobre Ruedas, hay una señora que los hace y no se compara a nada. Y, bueno, pues, la tradición dicta que hay que comer pavo, bueno, en algunos lugares, bacalao, romeritos, entonces, hay que irse a Jamaica por los romeritos, el Mercado de Jamaica es espectacular. En esta temporada, de por sí, ir al mercado a comprar flores es padrísimo. Es espectacular, ir a comprar los enseres, ir a comprar las nueces, las almendras, los frutos secos, entonces, es una experiencia. Ya quiero relleno de pavo. Hay que ir a los mercados, hay que ir a fomentar el comercio local, el comercio justo y hacer el... El de Miscuac también está muy bonito. El de Miscuac, a mí me gusta ir a Jamaica porque, además, aprovechando el domingo, me aviento mi guaracha ahí con un, con un kilo de, de costillas. De nopales. Con un kilo de costillas, huevo estrellado y un champurrado, que es una cosa deliciosa. Entonces, aquí amamos lo gourmet y amamos la garnacha, entonces... Pues es que también, digo, es muy deliciosa y la traemos en las raíces, así que ya estamos. Así, yo creo que por eso, este, siempre dicen que hablemos como, tenemos un olor peculiar. Digo, todo se vale mientras esté hecho con amor y mientras lo comas con, con buena actitud y, pues, da la casa a tus amigos, es donde comes delicioso. O sea, se estila mucho en estas épocas que hay que hacer reuniones. Entonces, nosotros damos el premio Roberts anualmente, por ejemplo. Ah, sí, a ver, si ahora sí me lo vuelvo a sacar. Ya les contaremos aquí. Roberts gana su premio desde hace tres años. Es el premio Roberts. Al que llega más tarde. Al que llega más tarde. Es un grupo de editores, periodistas reconocidos, dignos, finas personas, todos, amigos queridos, que premiamos año con año. Esperemos que este año sí nos veamos, porque creo que el año pasado... Siempre se disputan una, Pérez Ruido, Alerio Beresfraga y Roberto, y Roberto se lo ha ganado tres años consecutivos. Esperemos. Que me ha tocado no cenar, de verdad, pero bueno, esa es una otra historia. A ver, ¿a dónde vamos a ir esta vez? A ver este año ya les... ¿Quién nos ofrece algún menú especial? A ver, vamos a mover eso de las relaciones públicas para que... Para que veamos a ver dónde y tengamos nuestra cena tradicional anual del Frente de Editores Unidos por la Dignidad Editorial. Entonces Que yo presido honorariamente Acuérdense porque seguramente Si esto ya ahorita va y lo registra Oigan ya llegamos al límite del tiempo Aquí en La Buena Vida ya tan rápido Ya ves que tú dices que luego se te hace eterno Este Luego me dice no pues como tanto tiempo Pero nos estamos viendo Ya el jueves con otro tema Totalmente ustedes van a ver Va a estar muy interesante no se lo pierda Y acuérdense que los martes y los jueves Tenemos de 12 a 1 el programa Aquí a través de RadioTV.mx Y Las repeticiones pues al siguiente día Si a ustedes les gustó Obviamente o si no verlo en podcast O si no también pueden buscarlo en Youtube Soy Roberto Llanes busquenme en Instagram Soy arroba Roberto Llanes Editor porque creo que es lo más padre De fotos entonces ahí estamos Nos estamos viendo pásenla muy bien Gracias el oír nos estamos viendo Si Robert como se puede RadioTV.mx Llanes Presento Gracias Gracias Gracias